Música Estamos peleando un poco con mi hermano en la gran montaña Les voy a mostrar un poco lo que llevamos Hicimos una metida media contraveralteada acá arriba Acá pusimos un poco de apoyo Despejamos un poco acá Y aquí vamos a juntar rocas para hacer un peralte Música 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 Te recomiendo bajar el asiento Música 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 y me voy a esa roca traje el rastrillo puro cuidad parece menos piedras, todas se ven con piedras ah ya, hoy si se ve bacán yo creo que me voy a tirar de acá abajo no creo que sea muy fluida pero va a ser entretenida quedaron bien pero todavía no se caen ahí ya nos fuimos acción esto probablemente no se ve parado ni por si acaso es terrible estoy sin rodillera porque pensé que íbamos a rastrillar pero aquí estamos por donde, por donde vamos a ver vamos a ver No sé a dónde llega así que no sé si tengo que frenar muy fuerte, aquí estoy cubierto y acá me tiro para... A ver que me he tirado por una altera ¡Oh! ¡Oh, que viene! El champón y salió por acá ¡Oh! ¡Oh! A ver, a ver... ¿Acá hay otro sendero? ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Wow! ¡Eso es! ¡Corre mierda! Oh, que está buena esa bajada, ¿eh? Fue la izquierda ¡Oh! ¡Ya! ¡Qué rico, eh! ¡Bien! ¡Bueno, Cris! ¡Bien! ¡Bien! que se parecía al rock garden de la barba pero sin huella gracias por mostrarme esa huella el otro sendero es rico en duro 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 que rico es como subió el asiento volcán rosado el murado hay un valle acá oh que lindo estoy en las amarillas esa punta que se ve allá es de donde miramos con mi hermano para acá pensé que iba a tener menos piedras blanquita que maestra esa perra pero está lleno 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 y de rocas grandes oye como trepa este es el primer rocón blanquita ven déjame mostrarle a los chiquillos esta es la línea que hice el plan es salir volando para allá y la punta que viene la de ahí abajo la verdad me encantaría dejarlo natural porque está perfecto saque una piedra acá nomás pero hay un viento cruzado que va hacia allá que no me gusta así que lo voy a enchilar un poquito creo que estoy listo ahora solo quiero ir arriba y tratar de conectar la línea completa los ecosistemas que se arman acá en la montaña es demasiado lindo este lugar estoy arriba de la línea primera baja del día un pam track arriba de la luna con mucha roca por la derecha me cambio a la izquierda paso por debajo de las dos rocas estoy alineado suena como un buen plan corto 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 pero vivo corto el segundo era grande quedé colgado arriba y no volé nada el primero me faltó de velocidad y esquivé todas las rocas que pude que manera de zafar casi me veo como esa piedra se levantó el viento con ganas y no soy de excusas pero creo que eso me puede haber mandado de lado porque descontrolé demasiado nos vamos para la casa antes de matarnos innecesariamente bueno este salto no me lo tiro porque viene del viento está acuático ya que haya viento no es todo malo vamos a volver a la casa vamos a bajar por el valle vamos a agarrar el embalse el camino al embalse del yeso y no vamos a hacer windsurf al otro lado de la montaña que les mostré ayer que estaba rosada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy saliendo del embalse este camino es hermoso también es super peligroso el viento lo me tocó muy bueno ahora salió un poco más pero ya tenía frío así que voy a volver para la casa de mi hermano y planear otro plan vamos a ver vamos a ver esta bicicleta es una cuna mira el circuito chico de acá de nuevo arreglé un poco el wallride voy a ver si es que es estirable salí de punta tengo una espina no, no pasa nada vamos a ver y para donde no me decidí por ni una lata en línea se lo está comiendo todo está super helado vamos a ver hola loco de mierda gracias orion nos vemos nos va a poner bueno no 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 todo no no Terreno hostil, no te permite errores Vamos, vamos, vamos ¡Band black! ¡Band black! ¡Band black! ¡No, que han tirado, no, que han patado! ¡No, que han ganado! ¡Band black! ¡Band black! ¡Band black! ¡Mam queremos! ¡Naginemos! ¡Oh que morir! ¡Ah! De ahí partiste abajo Es que cambio con el invierno a ver Juan chocaste con esa? si chocé ni un criterio aquí? ah cajón del knife otro nivel la buena la buena oh loco oh que par agüita vamos a hacer un chequeo de las bicis si el down tube no esta bollado muy bien si la pata de cambio no esta pasada a llevar excelente siguen en buen estado no podemos pedir mas esta todo perfecto las viales estan impecables el down tube esta perfecto el pedal de la derecha le pillan estas veces eso se lo hice yo acá no tiene nada la pata de cambio sana jajaja elegancia para no haberle hecho nada a la bicicleta a Cristian si lo logramos lo logramos no jajaja no 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 ¡Gracias!